Salsas del Primo presenta Un 24 de enero en los Ramones, Nuevo León, nace el que para mí es el más grande personaje y voz de nuestra música norteña, Don Lalo Mora. Esto, como todo lo que te cuento, son cosas que he vivido, que he sido testigo y son para ti. Son para Lucía. Aquí te he contado de grandes autores y grandes cantantes, pero no sé por qué no te había platicado de Don Lalo. Ese viejo es mucha pieza, más artista que muchos, más voz que bastantes, más amor que cualquiera. Eduardo Mora Hernández inició su carrera hace ya muchos años y es la voz de grandes canciones de nuestra música norteña. Es todo un rockstar el viejo ese, y lo digo con sumo respeto, pero también con el cariño de un fan que lo siente cercano, porque ese es de los grandes ejemplos que me ha dado ese señor. Siempre es a toda madre, como decimos aquí en Monterrey. Dentro de lo que conozco, inició su carrera profesional en un dueto llamado Lupe y Lalo. Con ellos yo conocí canciones tan bonitas como Frontera Chiquita y Concha del Alma. Quiero mandarle un saludo a mi frontera chiquita, donde pasará la infancia, donde hay mujeres bonitas, tierra que me vio crecer. Pero donde muchos conocemos su historia es sin duda con los invasores de Nuevo León. Yo sé que este grupo inicia por azares del destino, según me contó en alguna ocasión el señor Servando Cano en Paz Descanse. La cosa es que este grupo, llamado también Los Ídolos de la Música Norteña, te debe en mucho a la particular manera de cantar de Don Lalo. Esa voz aguardientosa, como le llaman unos, es la voz de grandes temas. Sé que hay muchos que debes de considerar siempre en tu playlist si eres norteño de corazón, como Mi Casa Nueva, Eslabón por Eslabón, entre otras, pero aquí te voy a decir mis favoritas. Tu vanidad. Esta canción, Lalo, no sé si está borracho al momento de grabar o realmente está decepcionado de la vanidad de la querida a la que le canta. Este bolero digamos que no es tan conocido como otros, pero en realidad es una joya. Puedo cerrar los ojos e imaginar al viejo grabando esta canción. Tira pues a la basura todas las cosas que yo te di y dile al que te pregunte que de ti solo un amigo fui. ¿Para qué te explico? Este bolero también me pasa muy similar al pasado. La interpretación es natural y bárbara. Este hombre ha marcado la manera de cantar de muchos de los que hacemos esto. Se le desgarra el alma y la garganta al entonar esa canción. Que en mi alma hay una pena tan mortal Que te amo eternamente Que ya no puedo soportar Que no me puedo conformar No vas con ser tu amante Y es que Don Lalo es bohemio, como lo dice una de sus canciones ya en su faceta como solista. Y ahí está su magia. Al escuchar su voz, inmediatamente te da sed y de la buena. Con Los invasores de Nuevo León hizo los éxitos que te puedas imaginar. Y su legado ahí está, como dije hace un momento. Demasiados cantantes lo tratan de imitar o de hacer su estilo basándose en lo que a Lalo se le dio Y da siempre de forma muy natural. Como solista, logró deshacerse de inmediato de la sombra de los invasores Cantando con banda Y de esa manera le demostró a todo su público que el buen gallo Se llama Lalo Mora A punto de marcharme, despedidas de soltera y tantas más Este hombre ha seguido sacando éxitos que se quedaron ya para siempre Por algo, es el rey de mil coronas Si muchos padres lloran con Me refiero a ti Los hijos sollozan con el hombre que más te amó Don Lalo sabe que cantar, y cómo cantarlo Qué decir para con unos versos a la mitad de la música de una canción enmarcar la melodía Y es que ese viejo es oro y todo un personaje Todo se le aplaude Pero yo que lo he visto tras bambalinas Lo que más le aplaudo ya a sus setenta y tantos Es que sigue cantando con la misma alegría Y el mismo entusiasmo que cuando era joven Y como dice él, ni le pagaban Este viejo Es el Chuck Norris de los norteños Cuando él nació, nació lo norteño En estos tiempos de pandemia, bailó con ella Y la cansó Y todavía sigue cantando Mi mamá Licha Ah, cómo adoraba a Don Lalo Todo el día ponía las canciones de los invasores Y siempre, siempre cantaba Y me decía emocionada Uy, uy, qué bonito canta Conservo dos cosas con cariño Una foto de Don Lalo saludando a mi mamá Y ella, en lugar de ver a la cámara Aparece deslumbrada Viendo a su ídolo ¿Para qué ver a la cámara? ¿Para qué ver a la lente? Cuando lo más importante Era Don Lalo Estaba justo a un lado de ella Como siempre lo soñó Un día le conté esa anécdota a Don Lalo Y sonrió Cuántas mujeres, Eduardo Cuántas mujeres no se sueñan aún contigo No por nada A ti te di mi canción El mil amores alguna vez Lástima que no la grabaras Como buen fan Siempre lo voy a admirar por su voz Y lo que representa Y como hijo Siempre le agradeceré el tiempo Que se dio para esa foto Dicen que Uno no sabe el impacto Que puede crear en las personas Bueno Pues él fue el momento más dichoso De Mamalicha en muchos años Y el último recuerdo Que tengo de mi madre y yo En un video Es cantando a todo pulmón La vieja banca De parte de todos tus fans De Mamalicha y yo Gracias Don Lalo Qué gran tipo es Hay frente a la iglesia Una vieja banca Que testigo fue De aquellas promesas